¿Quieres ganar una copia de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee? ZenPokefan y yo sorteamos una copia de los nuevos juegos de Pokémon y para participar solo tienes que cumplir dos pequeños requisitos Suscribirse a los dos canales y seguirnos en Instagram Se rehusará que los participantes cumplan ambos requisitos El ganador se anunciará el 16 de diciembre en nuestras redes sociales Participa y redescubre Kanto como nunca antes la hayas visto ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo más Soy Fakicharbrader y bienvenidos a este nuevo vídeo más en el canal Hoy chicos vamos a conseguir en Pokémon GO Vamos a conseguir a Meltan Ahora mismo aquí con vosotros Y posteriormente lo vamos a transferir a Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee Así que chicos vamos a ello Tenemos que darle a la Pokéball Tenemos que darle a objetos Y con la Mystery Box podremos invocar a Meltan Lo más importante y esto sí que os lo tengo que aclarar a todos vosotros Tenéis otro vídeo en el canal en el que os explico cómo transferir Pokémon a Let's Go Una vez la hagáis por primera vez conseguiréis la caja Y podéis conseguir una caja cada 7 días Así que chicos como bien os digo tenéis el vídeo en la descripción y por aquí en tarjetas Para que podáis ir a verlo sin ningún tipo de problema Una vez dicho todo esto tenemos que ir a Items Tenemos que darle a la Mystery Box Y tenemos que darle a Open Vale ahora la caja comentará cómo abrirse más o menos Estamos viendo aquí una animación bastante chula Y ahora la caja está abierta Durante 30 minutos he de entender que nos spawnearán Meltans Vale ahora pues tenemos que intentar conseguir uno de ellos Entonces vamos a movernos por el juego Vamos a capturar aquí este Mr. Mine Para simplemente hacer tiempo Vale Soy bastante malo ahora que me he acostumbrado al Let's Go Y ahora el Pokémon Go pues se me da un poquito bastante mal Entonces Vale con que simplemente atinemos al Pokémon nos sirve Y básicamente Meltan tiene que aparecer Por lo que entiendo podemos capturar hasta varios Meltans Y podemos mantener uno en nuestro juego de Let's Go Pikachu Let's Go Incluso transferir uno a O sea mantener uno en el Pokémon Go Y transferir uno al Let's Go Vale entonces mira Aquí tenemos nuestro primer Meltan Señores Tenemos nuestro primer Meltan Aquí lo tenemos Meltan listo Ha aparecido Vale vamos a capturarlo Bueno vamos a tirarle la pinna para el Berry Para poder conseguir más caramelos Y vamos a capturarlo ya mismo Así que Una vez podamos conseguir varios Meltans Podemos como bien os digo evolucinarlos Hacer lo que queramos con él Y transferir alguno al Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee Y que en nuestro caso pues vamos a transferir alguno ¿De acuerdo? Vale Meltan ha sido capturado Como podemos ver lo estamos registrando en la Pokédex El 808 Aquí lo tenemos Necesitamos 4 y 2 caramelos Para poder evolucionarlo a Melmetal Y así básicamente chicos Si consigue a Meltan Tenemos que tener la caja hasta de Pandora Durante 28 minutos Y podemos conseguir más Meltans ¿Vale? Pues claramente yo ahora mismo Como no me estoy moviendo Sino que estoy en mi casa Pues hemos tenido suerte Que el GPS antes le ha dado una locura Y se ha movido un poco Y hemos podido conseguir otro Meltan Básicamente vamos a capturar el Meowth Simplemente pues por hacer tiempo Que nos aparezca otro Meltan ¿Vale? Supongo que irán apareciendo A medida que vas esperando Ya que como son los inciensos Que cada X tiempo sale un Pokémon Pues hay que suponer que esto funcionará De la misma manera ¿De acuerdo? Entonces Vamos a capturar algún Pokémon más Vamos a esperar a que salga algún Meltan más Sobre todo por lo menos 1 o 2 Para poder transferir una Let's Go Y tener uno en Pokémon Go Y una vez hecho eso Pues tenemos que esperar A ver si nos sale algún Meltan más Vale chicos Ha salido otro Meltan Vamos a capturarlo ¿Vale? Vamos a capturar este otro Meltan Que nos ha salido aquí Vamos a sacar la Ultra Ball Vamos a poner la Pin-Up Berry Para poder tener los máximos caramelos posibles Y veamos si podemos capturar a este pequeño bichito Vale, ahí tenemos a Meltan Básicamente lo capturamos Y ahora pues teniendo 2 Vamos a transferir uno a Let's Go Pikachu Y Let's Go Eevee Para poder ver todo su esplendor En el propio juego de consola ¿De acuerdo? Entonces Una vez tengamos aquí a Meltan capturado Pues podemos seguir capturando a Meltan Si en mi caso no creo que os haga ninguno más Más que nada pues porque No estoy cerca de ningún spot de Pokémon Ni demás Entonces dudo mucho que me spawnen muchos Meltans Esto básicamente lo podemos hacer una vez a la semana Y bueno Está bastante bien poder capturar Meltans Entonces vamos a buscar ahora Vamos a meternos en lo que es en el juego de saga principal Y vamos a transferir el Pokémon Vale chicos Ya estamos aquí en Pokémon Let's Go Vamos a hablar con este hombre del monstruador Vamos a darle a transferir Pokémon Y como bien sabéis chicos Desde Pokémon Desde Pokémon Go Es muy fácil Tenemos que darle a conectar a Pokémon Go Empezar a buscar una cuenta de Pokémon Go Y básicamente le daremos a Pokémon Le daremos al iconito de la Nintendo Switch Y fácil y sencillo Nos transferimos el Meltan Le decimos transferir a Nintendo Switch Y le decimos que ok Ahora digamos Mi teléfono está buscando mi Switch Le decimos que sí Y listo chicos Ya está Ya estaría transferido nuestro Meltan Nos dan un caramelo Nos dicen que Pokémon ha enviado Y nos dan 100 de experiencia Dicen que hasta dentro de 7 días No puedo volver a conseguir la caja Entonces le daremos a aceptar Le daremos hacia atrás Y bueno y aquí tenemos El otro Meltan Que me he quedado Vale Y así chicos Pues literalmente Todo lo que tendríamos que hacer En Pokémon Go Ya estaría listo Ahora podemos ir a Ir a la Go Park Le daremos a ir a la Go Park Y claramente Vamos a buscar Ese gran Meltan Que acabamos de transferir Desde nuestro Pokémon Go De acuerdo Entonces vamos a alejar Y vamos a buscar a Meltan Ahora tiene que haber más Pokémon De cuando hemos transferido De que antes he transferido Más Pokémon aquí Entonces aquí tenemos Un Snorlax Aquí tenemos un Kinkler Un Ditto Un Jolteon Un Dratini Un Flareon Un Articuno Un Gengar Un Pinsir Un Mr. Mine Un Vaporeon Pero donde está Ahí está Meltan Vale Vamos a hablar con Meltan Le vamos a dar a capturar Y comenzamos a entrar a capturar A Meltan De acuerdo Aquí tenemos a Meltan Vamos a darle a Bolsa Vamos a darle a la Valla Pinia Que es lo que nos da Vale Pues vamos a A la Valla Pinia Aquí en este caso Igual es bastante inútil Así que vamos a darle A la Valla Frambu Y voy a capturar a Meltan En una Honor Ball Me hace ilusión No sé por qué Me hace ilusión Capturarla en una Honor Ball Vale Entonces vamos a Vale Hemos fallado Tenemos que tener mucho cuidado Vale Nos hemos quedado sin Honor Balls Dos mil años más tarde He pesado eh No me quiero imaginar Cómo será Meltan De capturar aquí En el Go En el Let's Go Vale Me estoy poniendo un poco nervioso Meltan Deja de hacer el tonto Deja de hacer el tonto Madre Ahí está Excelente Lo hemos capturado Vale Menos mal Uno Dos Tres Dime que entras Se quedó chicos Tenemos a Meltan Capturado Pero os digo Cuesta mucho capturarlo Pero al final Lo acabamos capturando A base de insistir Y de insistir Y de insistir Vale Es muy pero que muy simple Vale chicos Una vez capturado Pues se registra en la Poké Y es como podéis ver aquí Datos de Meltan Y lo tenemos capturado Básicamente es eso Lo tenemos ya Entonces ahora Vamos a meterlo en nuestro equipo Simplemente para que lo veamos Le damos a volver a recepción Guardamos la partida Una vez guardada la partida Volvemos aquí Le damos a bolsa Caja de Pokémon Y descendemos Hacia el último lugar Donde podremos ver Por primera vez El mini sprite De Meltan Le daremos a la A Le daremos a añadir al equipo Y lo vamos a añadir En sustitución de Pitiot Simplemente por un momento De curiosidad Ahora Vamos a darle a Pokémon Y vamos a coger a Meltan Y vamos a sacarlo De la Pokéball Ahora Meltan Te acompaña Como podéis ver Pues aquí tenemos A nuestro pequeñito Meltan Aquí tenemos a Meltan Se ve a Meltan Bastante a gusto Así que chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este nuevo vídeo En el canal Seguimos un vídeo largo Porque básicamente Nos hemos tirado mucho rato Capturándolo Pero creo que el tutorial Está bastante bien preparado Y creo que es bastante entendible Lo podemos hacer esto Cada 7 días Y podemos capturar muchos Meltans Y sobre todo Conseguir muchos caramelos Para poder conseguir Al gran Melmetal Así que chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos vemos mañana con más Un saludo Hasta la próxima Y adiós